¿Qué es la movilización? La movilización que está llevando adelante el gobernador Gerardo Morales, que está llevando adelante en este momento represión a mansalva contra el pueblo jujeño con muchos detenidos, muchos y muchas heridos, cuestiones que no podemos permitir que sucedan a 40 años de la democracia en un año tan particular en el que estamos celebrando estos 40 años, democracia que defendemos y reivindicamos permanentemente y hoy está siendo avasallada por un gobierno en una provincia de nuestro país. La derecha está avanzando en nuestro país y Jujuy puede ser solo el comienzo. La verdad que como trabajadoras y trabajadores estamos sumamente preocupadas y preocupados por lo que puede pasar en nuestro país. Ya hemos tenido un gobierno hace muy poco tiempo que trató de implementar y que implementó muchas políticas en contra de las trabajadoras y trabajadores, en contra del pueblo argentino en particular. Y lo que tememos y lo que nos preocupa y por eso salimos a la calle es que pueda avanzar y sea la realidad a la que nos vamos a enfrentar las argentinas y argentinos en poco tiempo. ¿Los trabajadores podrían profundizar el plan de lucha? Por supuesto, creo que lo que pasó hoy a nivel nacional es solo una muestra de lo que somos capaces las trabajadoras y trabajadores y el país en general cuando sentimos vulnerados todo tipo de derechos. Ante un gobernador que pretende hacer una reforma constitucional que va en contra misma de nuestra constitución nacional, que no tiene un coto ni un parate de la justicia ni del gobierno nacional, somos el pueblo quienes estamos manifestándonos en las calles y diciéndole claramente que no vamos a permitir esto en nuestro país. Bueno, la verdad que es una jornada histórica, una jornada para reivindicar derechos conquistados como clase trabajadora, donde hemos confluido no solamente sectores del ámbito educativo, sino también sectores estatales, organizaciones sociales y políticas, para dejar un claro mensaje de acompañamiento y de solidaridad a los maestros y maestras de la provincia de Jujuy y un claro repudio al gobierno de derecha, de Gerardo Morales, que a través de estas acciones que viene llevando a la provincia, atenta contra los derechos de los trabajadores, la libertad de expresión, la libertad de participación, la libertad de manifestarse, que es un derecho que a los trabajadores nos costó, y sobre todo en estos 40 años de democracia, tenemos mucho para decir, para salir a caminar, tenemos muchos motivos para estar en las calles, para estar en las plazas, y la verdad que poder compartir esta jornada con muchos compañeros y compañeras militantes del campo popular, es una jornada que reivindica todos los derechos y todas las conquistas que hemos logrado en estos 40 años de democracia. En respuesta claramente al repudio y a la represión que vivieron los compañeros y compañeras de Jujuy, hoy los docentes de la provincia de Río Negro, le hemos respondido a Gerardo Morales con un acatamiento altísimo del 95%, y esto tiene que servir también para que las comunidades educativas también puedan sumarse a este debate que estamos proponiendo. Nosotros en estos días hemos estado trabajando con un documento en cada una de las instituciones que hemos impulsado desde la UNTERCENTRAL, para no solamente informar a la comunidad, sino también para poder, con las comunidades educativas, debatir lo que está sucediendo a nivel nacional.